Música Buenas noches, bienvenidos a Seguridad al Día. La más grande fábrica de explosivos perteneciente a la columna móvil Jacobo Arenas de las Farc fue ubicada y destruida durante una operación conjunta entre la policía y el ejército en el municipio de Morales, en el Cauca. Según las autoridades, este hallazgo es hasta ahora uno de los más grandes e importantes en esa región del país y el cual pudo realizarse gracias a información entregada por fuentes humanas, inteligencia policial y militar y la rápida acción de la fuerza pública. Este gran golpe contundente contra las Farc se desarrolla a partir de un trabajo articulado de inteligencia con nuestro ejército nacional y la policía nacional para lograr penetrar estas estructuras y llegar a este complejo que tenían para organizar artefactos explosivos que vienen afectando la región del Cauca. Entre los elementos incautados durante la denominada Operación Justicia hay 200 granadas artesanales, 250 kilos de explosivo R1, 500 kilos de metralla, 150 morteros, un fusil AK-47 y 15 tarros de pólvora Barragán, entre otros. Durante la operación también se pudo constatar que el complejo tenía capacidad para albergar a más de 30 terroristas. Las operaciones en el Cauca y demás departamentos del país continúan contra las Farc. Durante operativos de la Policía Nacional en la localidad de Engativados, hurtos que un grupo de delincuentes pretendían cometer a establecimientos comerciales del sector fueron frustrados. La rápida acción de los cuadrantes y la colaboración de la ciudadanía permitieron la captura y judicialización de los implicados. En esa misma actividad de control se logra la captura de dos sujetos, se incauta un revólver calibre 38 y se frustra el atraco de un farmatodo. Esto gracias a actividades de control, las actividades que realizan a diario las patrullas de los cuadrantes. Durante los últimos días la Policía de Engativá ha reforzado sus operativos con el fin de evitar hechos similares. Estas personas que son capturadas por porte ilegal y en hurto calificado y agravado normalmente han tenido antecedentes. En este caso se repite, han tenido antecedentes, han estado en las cárceles uno o dos años y salen por cuantías minores. A la fecha la localidad de Engativá cuenta con 12 CAI, 74 cuadrantes y lo más importante, el compromiso de la ciudadanía por la seguridad del sector. La Policía Metropolitana de Bogotá reveló un segundo cartel con 37 nuevos presuntos responsables de los ataques realizados contra el Sistema de Transporte Masivo Transmilenio en Bogotá. Luego de su publicación, dos jóvenes se presentaron voluntariamente. Un segundo cartel con 37 personas que presuntamente estarían involucradas en los ataques efectuados contra el Sistema de Transporte Masivo Transmilenio fue revelado por las autoridades hoy. Va a tener el mismo procedimiento del anterior cartel, si se presentan voluntariamente pues habrá una individualización, los menores vendrán acompañados de sus padres y pues esto será entregado, como les decía, a la autoridad competente quien es la que a última hora tomará sus decisiones con base en lo que le entrega la Policía Nacional. De acuerdo a información entregada por las autoridades, las cámaras de seguridad de las estaciones y la información entregada por la ciudadanía, permitió identificar a estos jóvenes, entre ellos tres mujeres, que hicieron parte de los desmanes contra varias estaciones y articulados. Si siguen llegando información, si siguen llegando videos que prueben plenamente la participación, pues seguiremos dando a conocer estas informaciones a los medios y a la comunidad general. Las autoridades mantienen la recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables. Según datos entregados por las autoridades, para este segundo puente festivo del año se incrementó la movilidad, principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Santander y Boyacá, para un total de 2.153.693 vehículos paso-peaje. Tuvimos una reducción del 61% en accidentes de tránsito, lógicamente que esto nos va a repercutir en menos pérdidas de vidas en las carreteras. Tuvimos, en comparación con el año anterior, una reducción del 62% de 73 víctimas que tuvimos el año anterior. Este año tuvimos 28, quisiéramos que no fuera ninguna víctima. Y en lesiones en accidentes de tránsito pasamos de 437 a 166. Mediante los controles efectuados por las diferentes unidades de tránsito y transporte a nivel nacional, la policía reportó la imposición de 6.708 comparendos sancionatorios para un total de 1.291 conductores sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol, dejando como saldo la inmovilización de 3.095 vehículos. Este es un preámbulo para esta Semana Santa, en el cual ya estamos haciendo las respectivas revisiones, haciendo un análisis también de lo que pasó este fin de semana, con el fin de aplicarlo y mejorar la seguridad y la movilidad en las carreteras del país. Asimismo, gracias al despliegue operativo efectuado, se logró la incautación de 167 kilos de cocaína pura, 12 kilos de marihuana, 18 armas de fuego, 636 millones en mercancía de contrabando, dejando como saldo la captura de 92 sujetos. Unidades de policía en el departamento de Caldas identificaron una nueva modalidad con la que los delincuentes pretenden camuflar estupefacientes. Es así como mediante operativos de registro y control en la terminal de transporte en el municipio de La Dorada, las autoridades capturaron un hombre, el cual pretendía camuflar 1.700 gramos de base de coca en plátanos. Hasta donde llega la imaginación de estas personas para poder introducir a los diferentes municipios la base de coca y es la que convierten en bazuco, es decir, esto se reduce bastante, es muy poco lo que queda cuando se mezcla con los diferentes componentes que ellos utilizan para mezclarla y después posteriormente venderla. Luego de realizarse la inspección al sujeto de 40 años de edad, las autoridades hallaron en el interior de 14 plátanos varios paquetes que contenían base de coca envueltos con cinta en su cáscara. Hubo todo un procedimiento para quitarle la parte interna del plátano, dejar la cáscara y de esta misma forma venían, como una forma de plátano, venían la base de coca envueltas en plástico. Este sujeto fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. En segundo regresamos con más Seguridad Alía. Cuando traspasas la doble línea amarilla, traspasas el umbral de la muerte y vas en contravida. No vayas en contravida. Conduce con prudencia y respeta las normas de tránsito. Policía Nacional, Dirección de Tránsito y Transporte. Por la vida en la vía. El trabajo comunitario desarrollado por el patrullero Paul Castillo, mediante sus actividades relacionadas con el arte de la magia, le han permitido crear un vínculo muy fuerte con niños y adultos de diferentes regiones. Hoy Castillo viaja por todo el país entregando un mensaje de alegría a público de todas las edades. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. La Policía Nacional de Colombia tiene la fortuna de contar con hombres y mujeres policías que cubren todo el territorio nacional en materia de seguridad, en todos los municipios y corregimientos de Colombia, donde por supuesto cada uno de nosotros tiene unas misiones generales y unas tareas particulares. Todas contribuyen de una u otra forma a la seguridad de los colombianos. Hoy conoceremos la historia del patrullero Castillo, quien con su arte también aporta la seguridad de la convivencia ciudadana. A todos ustedes bienvenidos. Yo venía inicialmente de trabajar en un circo durante casi dos años, en una gira por Venezuela y por todo Colombia, departamentos del Meta y Cundinamarca. Posteriormente a eso ingresé a Salitre Mágico, el parque Salitre Mágico como mago. Y en esos momentos, pues por esos días, se empezó a escuchar mucho sobre la policía comunitaria en Colombia. Me llamó mucho la atención el trabajo con los niños, de hecho es algo que me apasiona en mi vida. Me presenté, desde ese momento ingresé a la escuela, di a conocer el talento que tenía y eso me ayudó a posicionarme como un jefe de la oficina de policía comunitaria en una escuela de formación, la Escuela Provincial Sumapaz. Y posteriormente con mi talento, pues llegar a trabajar hoy en día en la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, llevando este talento, mostrándolo a todo Colombia, especialmente a todos los niños, que era el sueño que yo quería realizar, ser policía y seguir siendo mago. Mi abuelo fue mago, uno de los mejores manipulador, ilusionista y prestidigitador dentro de las artes de la magia. Él fue fundador de la Escuela de Artes Mágicas de la ciudad de Bogotá, trabajó con el señor papá de Gustavo Lorgia. Mi madre, posteriormente siguió los pasos de mi abuelo, es una de las pocas magas que existe en Colombia, es llamada la Dama Mágica de América. Mi papá es cómico profesional, trabajó en muchos circos de Colombia, payaso, igual que mi tío, que aún vive también. El trabajo que venimos realizando en el departamento de Nariño, más específicamente en el municipio de Tumaco, tiene como objetivo generar corresponsabilidad en la comunidad tumaqueña, junto con la policía y con todas las instituciones. Lo hacemos a través de una serie de herramientas que manejamos, entre ellas tenemos nuestros juegos inflables interactivos, tenemos nuestro sketch cómico, el cual está referenciando una serie de valores ciudadanos y trae una serie de mensajes institucionales, como por ejemplo Dino a las drogas, utilización del tiempo libre. Así mismo lo hacemos a través de algo de cultura, con compañeros que tienen música, a través del rap, de la rima y de todo este cuento de la música, generar también mensajes de paz. Lo hacemos a través del show de magia que lidero yo, que realizo yo. Los compañeros le han hablado sobre la importancia que tiene la policía para nuestra comunidad y ellos están muy contentos, muy felices. El show de magia. Que sacaban palomas, arrancaban las flores y las volvieron a aparecer. Metían unas cosas blancas y sacaban unas palomas. Que les doy gracias, que les vinieron a dar esos premios, que les vinieron a visitar. Le agradezco a toda la policía por venir a visitarlos. ¿Quién sabe? Y que vuelvan pronto. Muy importante, ojalá vinieran cada mes. Una de las satisfacciones es eso, poder llegar a lo más lejano que tiene Colombia, Mitú, en este caso Tumaco, La Costa. Bueno, donde podemos ir como institución y llevarles esa diversión, esa alegría y qué mejor manera de hacerlo representando esta gloriosa institución como es la Policía Nacional. Cada vez que realizo un show de magia, de payasos, lo hago de manera profesional, lo hago con un cariño, con un amor inmenso, porque es algo que me apasiona y que me gusta en el momento de hacerlo y lo gozo al máximo como si ese fuera a ser mi último show. La paz, la paz que tenemos en Tumaco. Pues bien, conocimos un poco más de cerca la actividad que realiza el patrullero Paul Castillo con su show de magia en diferentes lugares de Colombia. La esencia de que el show sea exitoso depende de la capacidad de creer y de ilusión que tienen los niños. Pensando un poco en eso, creo que nuestra sociedad colombiana necesita no perder la capacidad de creer y la confianza de que nuestro país puede ser cada día muchísimo mejor. Depende de nosotros. A todos ustedes, muy buenas noches. La Policía Metropolitana de Bogotá invita a su audiencia pública de rendición de cuentas. El comando de la Policía Metropolitana de Bogotá invita a todos los ciudadanos a la rendición de cuentas externa que se llevará a cabo el día 22 de marzo a las 8 de la mañana en las instalaciones de la Plaza de los Artesanos. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a participar en la rendición de cuentas de las diferentes áreas de la institución ingresando a la página web www.policia.gov.co. Los espero mañana con más seguridad al día. Porque todos podemos hacer de Colombia un país mejor si trabajamos con el mismo corazón. ¡Feliz noche! 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 ¡Feliz noche!